Sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. ¿Cuántos padres le dan a sus hijos jugos de cajitas pensando que son saludables y que es una opción para llevar al colegio o para otras ocasiones? Sin embargo, no son saludables. Te voy a explicar por qué. En los rótulos generalmente dice jugo de fruta natural y sin embargo no son el 100% de frutas, con un porcentaje elevado de azúcares añadidos o edulcorantes que pueden producir caries y sin darte cuenta aumentar la cantidad de azúcares permitidos diarios para tus hijos. No frescas jugos si tu hijo tiene menos de un año de edad. De uno a tres años debes limitar la cantidad a medio vaso por día. De cuatro a seis años debes limitar el jugo de frutas a un mínimo de medio a tres cuarto vaso por día. Si tiene tu hijo entre siete y ocho años deberás limitar el jugo a un vaso por día. Recordá que la mayoría de los jugos en cajitas contienen aproximadamente 170 gramos de azúcar. Si revisas las etiquetas en los ingredientes allí está la trampa. Presentan glucosa, galactosa, fructosa, industrializada que son totalmente negativas consumidas en exceso. No le permitas a tus hijos beber a sorbos el jugo de la cajita o cualquier otro líquido que contenga azúcar durante largos periodos. Ya sea en un biberón, taza para bebé, portátil o vaso. Ya que sus dientes se exponen a líquidos azucarados que pueden ocasionar caries muy graves. Si le das a tu hijo esporádicamente algún jugo comercial, no se lo des puro, diluíselo con agua. Si tus hijos están acostumbrados a consumir jugos comerciales, trata de explicarles que no son nutritivos. Ayudalos a que tomen agua de compota o realizarles algún licuado de leche con banana, que son alimentos naturales. Si querés darles a tus hijos sí o sí jugos comerciales, fíjate que sean productos pasteurizados, que sean productos estables para su almacenamiento, congelación, concentrados que sean o especialmente marcados para su refrigeración. De esta manera vas a evitar posibles diarreas o infecciones. A pesar de que la Academia Americana de Pediatría sugiere el jugo de 100% de frutas como una parte aceptable de una dieta saludable, tené presente que vale la pena ofrecer el consumo con moderación de acuerdo con la edad que tu hijo tenga y además considerá que no es una bebida saludable. Ojo con el exceso de jugo de frutas industrializados, como te dije, pueden ocasionar diarrea y caries. Si enseñás a tus hijos a elegir los alimentos mediante el juego, ellos van a ir adoptando conductas nutricionales apropiadas. Cambia voz para que ellos también. Aunque estés luchando mil batallas por dentro, entregá mil sonrisas por fuera.